Hola amigos, es martes y ¿nuestro cuerpo lo sabe? No, era viernes, ¿no? Nos han movido, Jesús, ¿qué hacemos? La noticia nos ha movido hoy. Bueno, igual lo que pasa es que, a ver, explicamos un poquito. Estamos ahora, nos encontramos en un post-it, la contraseña del YouTube de RPP, y pues ahora hemos tenido la facilidad de poder entrar cuando nos nazca del forro y hacer News Geek en cualquier momento del día. Así que acostúmbrense, si en algún momento tomamos el canal de YouTube de RPP, lo vamos a hacer permanentemente. Como diría DJ Dinero, ¿no? No hay error, no hay error. No debería. Y donde no hay error, Jesús, es en el mercado que está emocionante, ¿no? Porque yo creo que luego de años, vemos que otras marcas están volviendo a entrar a la gama alta en el Perú, en el Perú. Antes, tú, Jesús, que tú ya eres un veterano desde la guerra civil, creo. Tenías tus lanzamientos. De la guerra de construcción civil, claro. Que incluyen los Xperia de gama alta, los LG de gama alta, y ahora como que se han reemplazado, ¿no? Las marcas, pero lo bueno es que ya tenemos competidores con Samsung en Android, porque bueno, iPhone es otro mundo, y si te gusta iPhone, chévere, te queremos, un abrazote, pero vamos a hablar de la gama alta de Android. ¿Qué tenemos, Jesús? En mis tiempos usábamos Idol 4 sin guante, usábamos HTC M9 sin quemarnos, sin quejarnos, pero en esa época, pues teníamos... El G13 que tenía el boot, ¿no? O el G2. Los dos. Y el G4 se apagaba solo, y el G5 fue malazo. El G6 fue el respetable del barrio, pero a ver... En mis tiempos, teníamos Samsung, Sony, Moto, LG, HTC, Alcatel, ZTE, BlackBerry, en cierta forma, ¿no? BlackBerry, claro, Z10, el Ariosto, y todos otros tantos egregios que desfilaron y mostraron pompa y elegancia. En esa época, ¿qué se iba a hablar de Xiaomi, de Realme, de Vivo? Ni siquiera se hablaba de Huawei. Claro, Huawei estaba recién en el P4, P3, perfeccionando. Huawei eran los Xiaomi de esa época. ¿Te acuerdas? Vamos a reseñar un Xiaomi. De verdad, un Huawei. Fue plástico. Yo me acuerdo que mi primer Huawei fue el P6. Y era un teléfono... Dios mío. Era un teléfono que tenía algún jack de audífonos acá al costado. ¡Era terrible! Pero... Y era muy, muy, muy maleado el software. Pero ahí fue evolucionando, fue mejorando, ahora en el mercado se hizo global y es lo que es la historia que conocemos. Y ahora, el mercado se ha vuelto a sacudir por marcas chinas también. Bueno, en este caso, Asia siempre domina el mercado. No es novedad de que marcas canadienses, finlandesas retrocedan. Y hoy Surcorea y China dominen el amplio espectro de la telefonía móvil a nivel global. Con tres marcas que son de alto crecimiento en el mundo, sin dudas. Sí, sí. Tenemos... Bueno, ya. La que siempre hacemos reseñas y sabemos de la gama alta es Samsung. Sí, claro. Que a inicios de años siempre comienza el ciclo con los S. Ya no hay Note. Pero el S22 Ultra es más o menos un Note ahí en espíritu. Y en forma también. Sí, y en forma. Porque se parece con el Note 20. O sea, siendo sincero. Ojo que Samsung es de las que más gama alta tiene, ¿no? Porque tienes los Fold y tienes los S. Y además tienes los S Fan Edition. Oye, que dicho sea de paso, hay fuertes rumores de que se cancela o se demora la línea Fan Edition. Lo que ocurre es que, de acuerdo con los procesos de construcción, como sabemos, el S21 Fan Edition se presentó este 2022 durante el CES, a inicios de año. Claro. Y esto imposibilita que un nuevo modelo pueda aparecer o que el S22 Fan Edition pueda llegar este año. Ah, o sea, crees que el calendario se va a cambiar permanentemente, posiblemente, en todo caso. Y encima tenemos escasez de procesadores. O sea, posiblemente veamos un S23 Fan Edition o, en su defecto, no verlos más. O sea, son las dos cosas que podríamos empezar a sospechar, porque de aquí a diciembre hacer un S22 Fan Edition puede ser un poco complejo. Es un poco contraproducente, ¿no? Nos pasó a ver que salió el S21 Fan Edition y salió el S22 al lado. Y yendo a la estrategia comercial de la marca, esto significaba que no podía canibalizar el S22 con un precio un poco más atractivo. Por supuesto. Pero ese es un S23 un poco más barato. Tal vez cubres esos dos espacios. Porque sabemos que lo que más se ha vendido este año, y este es un reporte que hemos referenciado en Music, ha sido el S22 Ultra, en la gama S22. Así que a la gente le gustan los teléfonos grandes, potentes, y a veces el de entrada no tiene tanta cabida como nosotros creeríamos. Sí. Igual raro eso, ¿no? Hemos estado rozando el límite de los 6,8 pulgadas y 6,9 en algunos casos. Hace 12 años, las tablets empezaban a partir de 7 pulgadas. O sea, estamos a 0,2 pulgadas. Estamos a una media jamonada de grosor de llegar al primer formato tablet. O sea, no puedo creer que estamos hablando de una pantalla de 6,7 pulgadas y que esto era casi una tablet hace 12 años. Ridículo, ¿no? Es que eran bordes mucho más anchos, era una... A ver, esta es una optimización de 21 a 9, o sea, estamos hablando de 20 a 9. Es otra forma, pero igual es una pantalla bastante grande. Igual, o sea, todo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, lo que me sorprende es que no tengamos un teléfono de 7 pulgadas, que creo es la estrategia que están aguantando porque podría espantar a muchos usuarios. Sí. 6,8, ¿no? Suena grande, 7. Puede ser un montón 7. Pero igual, el Ultra creo que es 6,8, 6,9. O sea, es bien ahí. Sí, sí, sí. 6,8. 6,8. Ya, ponle 6,8. O sea, pero hoy teléfonos grandes no significan potencia necesariamente. O sea, lo quieren vender así, pero hay teléfonos grandes que son bastante lentos. Igual, hoy se capitaliza mucho el tema, por ejemplo, de la nomenclatura del procesador o el número, que es lo que ofrece más ventajas y beneficios, ¿no? Mientras más alta la lógica en el esquema, mientras más alto el número en el esquema que plantea una marca, puede ser más potente. Y eso lo ha hecho Samsung con la línea A. Sí, bueno, viene de todo en general, ¿no? Los procesadores, usualmente los 8 son los más rápidos. Ahora son los 8 Gen 1. Incluso en las laptops tienes Ryzen 7, Query 7. Al menos hay un orden ahí. Eso sí podemos decir. Pero, Jesús, así, ¿qué se ha lanzado en el Perú? ¿Cuáles son los nuevos contendientes para la gama alta? Porque tenemos varios, ¿no? Tú tienes el Mi 12 Pro ahorita. Yo tengo, no, Xiaomi 12 Pro. Ya no se dice Mi. Ah, pero no es Xiaomi 12 Pro. Ya no, ya no. Corrija, señor. Ya no se dice Xiaomi. Ya no se dice Mi, ya no es Xiaomi 12 Pro. Corregir, corregir. Ya está. Ahí está. Ahí está. Este es el Xiaomi 12 Pro, cuya reseña ya está en newsgeek.com. Y he venido utilizando este teléfono como principal más o menos un par de semanas. Debo decir que es un hipersalto respecto a lo que vimos en el 11T Pro. Que anduvo bien. Lo que pasa es que la primera vez que vemos un gama alta premium de Xiaomi. No la habíamos tenido. Desde el Mi 9. Y eso. El Mi 9 iba bien, pero tenía serias limitaciones también. Respecto al ecosistema alrededor, ¿no? O sea, si tú comparabas un Xiaomi Mi 9 con un P30 Pro o con un S10 Plus de ese año, no daba ni la tabla ni la patada. Al S10 por ahí, ¿no? Claro, al S10. Eh. Bueno, pero el tamaño de la pantalla era diferente. Claro, pero no. S10, un teléfono incomprendido, ¿eh? Muy bonito teléfono, pero no pegó. Los soldados chicos no están pegando. A pesar de que la gente se queja de que son muy grandes, cuando saca Apple, saca los mini, los van a sacar del mercado pronto. S10, no pegó. Entonces, la gente, si se queja, por favor, compren lo que supuestamente querían. Porque el problema es que mucha gente se queja de que son grandes, pero va a la tienda y mira el otro modelo más grande y soy mi estapate más grande. Pero es que, mira, bien fácil. ¿Quieres teléfono pequeño? Este es un teléfono de 6,8 pulgadas. Y este es un teléfono de 3,5 pulgadas. Saca tu línea nada más, que este es de 6,8 y este es de 3,5. Mira, o sea, lo puedes esconder en la mano. Literalmente lo puedes esconder en la mano. Pero en el pantalón parece que tienes un arma, pues. No está mal. Bueno, igual mira, este es una chuleta. Este es un rebuy de 200 gramos. Pero es algo que ha cambiado considerablemente en estos años. Por eso hablábamos un poco de eso. Volviendo al tema del Xiaomi 12 Pro, hay varias cosas con las cuales Samsung debería estar mirando con recel este lanzamiento. Primero, que es la primera vez que tenemos un Xiaomi con cara inalámbrica. En manos, digo, probándolo. Y ellos han lanzado previamente. Oficialmente en el pero el que sí. Claro, ellos ya habían lanzado modelos con esto, pero no los habíamos tenido localmente. Ni siquiera los 11T o los 10T en su momento tenían esa capacidad. Y es por eso que siempre las reviews de la gama alta de Xiaomi exigíamos ese punto. No pueden competir con Samsung en un terreno que Samsung domina y tiene que ver con la potencia bruta y las capacidades de carga. Y la protección, la certificación IP. Ahora sí las tenemos, salvo la certificación IP. Así que van por buen camino. O sea, es un salto exponencial para Xiaomi ofrecer un teléfono, atreverse a poner un teléfono a 4.599 soles. No es fácil para Xiaomi que tiene una larga tradición de calidad. Promoción 4.399, por ahora. Que dejan. Estoy viendo la actividad oficial con una Watch S1. Eso te iba a decir. Pero que además deja con un muy buen rango de ataque al 11T y al 11T Pro. Sí, el hecho del colchón, ¿no? Lo que hablábamos del S21F, por ejemplo. Que no hay ese colchón muy amplio entre esos dos en Samsung, pero... Y claro, y ojo que también tenemos el más chiquito, ¿no? O sea, el hermano menor. ¿En qué se diferencian los dos? Porque este tiene Snapdragon 8 Gen 1. Es lo mismo. Ahí estamos. Este tiene triplete de cámaras de 50 megapíxeles. 50 megapíxeles principal, 50 megapíxeles en el gran angular, 50 megapíxeles en el teléfono. Y adelante 32. Me parece que hay un cambio. Mira, white, 50, ultra white. El tuyo tiene telefoto. Sí. El tuyo tiene macro. Ajá. Y este es un combo telefoto macro, pero es más macro que telefoto, por así decirlo. Un telemacro. Un telemacro. Exacto. A ver qué otra diferencia podemos notar. Bueno, el tamaño de la pantalla que ya lo dijimos. Son bien parecidos. En RAM. Son bastante parecidos. 8. Ah, ese tiene 12. Claro. Pero hay una configuración también de 12. Claro. Pero tu parte es de 8. Creo que este parte de 12. No. ¿Los dos parten de 8? Sí. Todos parten de 8, pero recuerda que para el mercado global, me parece que el 12 Pro ya llegabas desde 12. En China, sí, había una de 8, básicamente. ¿Carga de 120? No, 67. Y si bajamos un poco. La mitad baja. Este carga de 120. Batería, 100 menos. Este es 4,600. Sí, 4,500. Ok. O sea, 100 menos de batería. Tampoco es muy dramático. Tenemos la misma carga inalámbrica de 50 watts, que eso sí está bastante, bastante sexy. No lo he probado. Con accesorio, debo decir. No lo he probado. Y yo supongo que sí se debe calentar de manera simpática el celular con esa carga. Si así nomás se calienta. Pero en verdad vemos dos teléfonos muy, muy similares, ¿no? El 12 Pro también tiene la pantalla LTPO. Claro. Es el... Esta tasa de refresco variable, en mis pruebas por lo menos he logrado mínimos de 10 Hz en tasa de refresco con un máximo de 120, aunque en teoría Xiaomi reclama que es de 1 Hz. Sin embargo, son aplicaciones muy específicas las que pueden correr. Ni siquiera el Kindle, la aplicación Kindle para lectura de libros, en mis pruebas llegó a 1, llegó a 10. Pero Goga nos contó que él hizo correr en una app china de lectura de libros, si llegaba a 1. No puedes. Sean locos, pues muchachos. O sea, tú quieres que mi carro corra a 180 km por hora si le echo jugo de cisne combinado con 95 y un poco de azafrán. Bueno, esa es una jalada de oreja también a Kindle, que optimicen, pues, que optimicen también. Vamos, besos. Tienes más resolución en el 12 Pro. Tienes 1,440 por 3,200. Es WQHD+. Y cuentas con un, bueno, más brillo, más o menos 40% más de brillo, porque tienes hasta picos de 1,500 nits, mientras que este tiene 1,100. Claro. La diferencia es que ahí, obviamente, entre ambos equipos hay sutilezas, pero frente a Samsung, que es lo que tenemos, porque en este caso el Xiaomi 12 Pro compite con el S22+. Sí, creo que la tenemos clara ahí. La diferencia, tienes IP68, ya es una tradición en Samsung tenerla. Tienes One UI, que es una de las mejores optimizaciones de Android que hay en el mercado actualmente, que es mucho más fluida, que tiene menos errores que MIUI. Muchísimo menos errores, muchísimo menos bugs. Tienes aplicaciones preinstaladas oficiales, o sea, no tienes cualquier cosa. No tienes 500 juegos preinstalados. ¿A algunos les gustan los 500? Hay algunos desquiciados que sí, les encanta esa porquería. Pero a mí no. Y además que... Tampoco tienes 9.2, esta red social que Xiaomi tiene preinstalada, que no sé qué es, que parece una copia de TikTok o de Instagram. O sea, a ver. 9.2. A ver, busca 9.2. Debo tenerla, bueno, tienes... Ah, la del pescadito. O cabeza de cuy, no sé qué será el logo. Sí, parece un cuy, un cuy mágico. La cabeza de cuy es 9.2. Es como un Instagram. Sí, sí, sí. Además tienes preinstalado, ¿ah? ¿Pubge Mobile te viene instalado o no? Pubge Mobile está en Juegitos, ¿no? Juegitos está en Pubge Mobile. Pubge Mobile. Eso no es raro diciendo Pubge Mobile, no. Pubge Mobile, para los puristas que dicen la queja. O sea, en el caso de Samsung, las aplicaciones que vienen instaladas interactúan con el hardware de Samsung. A un clic tú puedes abrir Spotify con los Buds, por ejemplo. Ese nivel de compenetración no lo tienes. Tienes ya OneDrive. Aunque debo decir que en este caso tienes YouTube Premium y Google One. De verdad hay una promoción, si es que todavía no tienes, si no me equivoco. Claro. Creo que, no, es que para cualquier activación nueva, creo, debería venir un tiempo de prueba, un periodo de gracia del uso de YouTube Premium. Eso es lo que Samsung hizo en los S10. En los S10 tuvo esa estrategia Samsung. Claro. Si no me equivoco. Y ahora la tienen con Netflix, creo, o YouTube Premium, no me acuerdo. No, creo que es con Netflix. Ok. Ahora tiene una estrategia un poco distinta. Claro. Digamos, el tema es 3.500 soles, por ejemplo. Acá arrancamos en 3.500, ¿no? Ajá. A ver, vamos a verificar. 3.600. Ya, ponle. 3.600. Versus 3.999, creo, o 3.899. Del S22 regular. Vamos a confirmar para que no se enoje el señor Samsung. A las pruebas de Benito. A las pruebas me remito, ¿no? Mientras esperamos los resultados, solamente queríamos contarte que hemos tenido la experiencia de estar cerca al CyberDog. Al perro robótico de Xiaomi. Simpática. Tú en el patio de la exposición de Van Gogh, yo fui a un cuarto con el perrito para que haga sus bailes y todo, hoy día. Ok. ¿Te da la patita o no te da la patita? Sí, pero yo se me da torrente a veces, como que no, no le iré a pasar. No sé. Ay, Nish. 3.99. Por eso se levantan las máquinas. 3.999. Ya. Entonces tienes 400 lucas de diferencia en modelo base de 128 y 8 de Samsung versus modelo base de Xiaomi. 8256. 8256. El que se vende acá. Claro. Es que ahí vienen estos pequeños detalles que si bien puedes escoger un teléfono más completo, más maduro, más que sabes que te va a fallar menos versus algo que es más potente y que viene con el doble de capacidad. O sea, es que ahí es la estrategia de cada uno. Y lo hemos dicho a lo largo de las reviews, Samsung tiene, Samsung es una piedra para eso, o sea, es muy eficiente en términos de su implementación en software. Cada versión de One UI mejora la anterior consistentemente. Pero en el caso de Xiaomi suele ser un poco irregular. Ahora Nishy me entiende cuando le digo lo de los letreritos. Cada vez que tú vas a hacer un cambio. Y eso no lo ves en One UI. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pero hermano, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ya, pero un amor por si acaso. No. Como te dije, ese debió ser el abogado de Johnny Depp antes de que se case con Amber Heard. Y no hubiera perdido parte del dedo, el pobre hombre. Ese debió ser lo que pensaba el estilista de Jared Leto antes del Gala. Ahora, yo creo que Xiaomi está en esta etapa de la curva que ya va a empezar a ver los detalles finales, ¿no? O sea, como que ya está como que haciendo la alineación de equipos, está mejorando la gama alta, pero le falta el tema de software y alinearlo mejor. Samsung también recorremos que pasó por esta etapa que su software no era tan bueno. Claro. Pero bueno, en honor a Samsung, cuatro años de actualizaciones de Android, es un tema bastante atractivo. Especialmente si es que tú, después de dos años ya no utilizas tu cel, lo pasas a tu mamá, a tu enamorada, a tu hermano, o lo vendes, vas a tener un poco más de valor en el mercado y eso se va a notar, creo que pronto, ¿no? Cuando hay esos estudios de reventa de equipos y a cuánto se reventa. Es más, acuérdate que Samsung tiene un programa especial para estudiantes y también puedes cambiar un poco de cada año si mantienes el punto, Edu, eso. Pero, o sea, esto no desacredita a Xiaomi en absoluto, es un buen producto. El Xiaomi 12 Pro y el 12 son buenos productos. El tema está en qué productos vas a escoger en función de lo que necesitas. Si, por ejemplo, para ti es básico e indispensable el hecho de tener una carga rápida, olvídate de Samsung, te vas a Xiaomi. Ahí sí, Xiaomi tiene una ventaja clara, ¿no? O sea, hasta cinco veces más rápido carga. O sea, es lo primero. Primero, segundo, tienes de repente incluso un mejor juego de cámaras en foto, y acá sí me pongo bien liso, porque son muy parecidos, pero estás enfrentando un ISOCELL de Samsung contra un IMX de Sony. Y ahí, con el Snapdragon 8 Gen 1 que tiene, ambos equipos lo tienen, pero la optimización de imagen del S22 sobre un ISOCELL no la puedes comparar contra un IMX de Sony. En ese punto, la ventaja de software la tiene Samsung, pero la ventaja de proceso de imagen ligeramente Xiaomi. Pero es mejor Samsung para video, sin lugar a dudas. Sí, o sea, siendo sinceros, ¿no? Usualmente video mejor es el iPhone. Nos gusta, ¿no? Por supuesto. Pero Samsung está muy cerca, y yo creo que Samsung le falta, a pesar de que tuvo alianzas, ¿no? Perfeccionar el tema de Instagram, por ejemplo, que aún no se ve tan bien, aún no se ve tan bien como con un iPhone, y si alguien te dice, quiero hacer videos para redes sociales, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? iPhone o Pixel. Pero, Jesús, tú ya sabes lo que te pasó. Así que... Pero bueno, ese es uno de los competidores, ¿no? Xiaomi, que vino con el Xiaomi 12. No lo escuches, no lo escuches. Y el 12 Pro, y en verdad, el Xiaomi hace un celular, un diseño muy similar al de los P50, ¿no? Tipo Huawei se siente a ratos. Sí. Y en verdad, un celular compacto, o sea, no es tan compacto ya cuando pasa de 6 pulgadas, pero un diseño interesante. Y el otro, Jesús, que también tú tienes, ¿no? Es el Moto. Lo vengo usando esta semana. Es el Moto Edge 30 Pro. A ver, es la primera vez que, bueno, no sé si les mereces, pero después de mucho tiempo tú pruebas un Motorola, Nishi. Me gustaría escuchar tus... Mi primer smartphone Motorola. ¿Nunca has probado Moto? No, no, no. ¡Nada! En la chamba repartían creo los G, ¿no? Cuando recién llegaron, pero a mí no me tocó Huawei. Me hicieron GG. Me hicieron GG. Y, bueno, es interesante ver a Motorola en la gama alta. Es una pantalla un poco más grande, ¿no? 6.7 pulgadas, creo. Sí, pero el tema está en los bordes, ¿no? Son bordes muy gruesos. Sí, sí, sí. Son bordes que tal vez verías en un A70, A72. Eso te iba a decir. Es más o menos... Esa relación de aspecto la tienen los A de Samsung. El lector de huellas, interesante. El hecho de que tengas un lector de huellas... A ver. Lo bueno es que puedes activar acá tus atajos en el lector. También. Está atractivo. A veces no era tan fácil de responder este lector. A veces sí me fallaba. Tenía que hacer la doble huella como se hace. O sea, registrar dos veces la huella. Y que no esté en la pantalla no me molesta mucho. Porque al final, si estás con solar todo el día, no vas a fijarte si está en la pantalla o no. Es OLED, por si acaso, la pantalla, ¿eh? Sí, una pantallita OLED, 6.7 pulgadas, ¿no? Vamos a hablar, sí. 6.7 pulgadas, OLED, HR10 Plus, hasta 144 Hz. O sea, va un poco más que otras pantallas. La resolución es idéntica a la del Xiaomi. Solo que el Xiaomi es un poco más chico, entonces vas a ver un poquito más fina la imagen, tal vez. Tampoco es una gran diferencia. Motorola, bueno para ver videos. Estuve en el bus a Cusco, viendo mis videitos acá. Ahora tiene parlantes estéreos, por cierto. Y parlantes estéreos. No, pero utiliza, utiliza pues tus cascos en el bus. No, claro. Pero hay gente que está de repente en la necesidad de usar sin audífonos en un momento específico. Que quiere tonear, quiere tonear, me dices. En la playa. Digamos que quieres ambientar tu ruta de reparto. Y ahí tienes tu parlante estéreo. Pero igual, lo que sí, quiero escuchar. No sé si has activado el Always on Display que tiene Motorola. Es bonito. Es muy informativo. Es bastante dinámico. Es útil. Es útil. Porque, a ver, hay un tema acá. Ahí, por ejemplo, tienes la hora y tienes el iconito de WhatsApp. Pero ninguna marca hace esto. Sí. Ninguna marca. ¿Qué te está escribiendo Leonardo? No muestres eso. Ahí está. O sea, ni Samsung, ni Apple, ni Google, ni Xiaomi, ni Alcatel. Te aparece un preview, ¿no? De lo que tienes que ver. Y puedes borrarlo. Puedes responderlo. Puedes marcarlo como leído. Es más, o sea, es el AOD más sutil que hay. Y lo tienen años. Y funciona en IPS. O sea, tienen un montón de cosas ahí. Muy buena chamba ahí de Motorola. Hola. Me falta sacarle jugo a ReadyForce porque no estuve en casa. Entonces, no tenía a dónde lanzar. Que me han dicho que es un diferencial que sí voy a probar. En el review final vamos a hablar mucho de ReadyForce. Qué fuertes son esos. No tengo dónde lanzar. Es un bus, pues. Está cerrado, señor. Hay que respetar las reglas a los demás. No se puede lanzar. Claro. Cámaras también son 50 megapíxeles, ¿no? O sea, como que muy parecidos, al menos en hardware. 50 megapíxeles de cámaras. No siento que todavía sea tan fina la cámara del E30 Pro. Y aquí, jalón de orejas a Motorola. No me están grabando en gran angular a 60 cuadros por segundo. Y eso no le gusta, Jesús. A mí no piache. Porque tienes un Snapdragon 8 Gen 1. Y no me estás dando 60 cuadros. Te pasa. Claro, ¿no? Que es un Snapdragon 8 Gen 1. O sea, si fuera un 680, no sé ya. Mira, te paso. Xiaomi tampoco lo puso con el 888 más. Con el 888 del 11T Pro. Tampoco, ¿ya? Está bien. Está todo bien. Somos amigos todos. Pero en un Snapdragon 8 Gen 1. Que sí lo tiene el S22. Que lo tiene el Xiaomi 12 Pro. Que el Moto Edge 30 Pro no tenga. Es un Pro. No tenga grabación en 1080 60 cuadros por segundo en el gran angular. Mano, hazte ver. O sea, sí tienes 60 cuadros en el lente principal. No hay problema con eso. Pero... Está haciendo renegar a Jesús. Eso es lo que hacen. Pónganse a trabajar. Por favor. ¿Ya? Ahora, punto a favor también de Moto. Que en esta edición, por fin. En tu cara, Samsung. Le han puesto 68 cajas de jugo. 68 cajas de jugo. Al cargador. 68 watts. Y en verdad... Buenísimo. Oye, en verdad es... O sea, como decíamos. En tu cara, Samsung. Por el hecho de que... Tú puedes tener un S22 Ultra. Que ni siquiera viene con cargador ahora. Y tienes un cargador tal vez de la generación anterior, ¿no? 25 watts. Máximo. Y en serio. O sea, a veces tú te olvidas de cargar tu celular y tienes que salir. Y no del tiempo, pues. Básicamente. Pero con estos dos. Ojo. Con estos dos. Gama alta. Tú puedes cargar bastante rápido. 20 minutos ya tienes casi todo el día para usarlo si eres consciente. Así que... Por supuesto. Samsung. Atrévete, pues. Atrévete. Una vez. Samsung. Una vez. Una vez. Qué falta de confianza. Nosotros ya pasamos esa época. Ya no hablamos del innombrable. Ya. Métale. Métale esa son batería y reggaetón a tu batería. O sea, ya. Ya. Mínimo 33. Ya pasó. Ya pasó. No te pido más, Samsung. 33 para empezar, ¿ya? Pasito de bebé. 33. Para ir tranquilos. Sí, sí, sí. O experimenta en los M, Samsung, ¿no? Experimenta en los M, o sea, ve probando, ve probando. Que vuele un A32, me preocupa menos a que vuele un S22 Ultra, ¿ya? Así. Y no va a volar tampoco, porque hay un montón de protocolos de seguridad que tiene Samsung. Sí, eso es verdad. Y aprendió. Claro. Y ojo que algo interesante, ¿no? Que tiene una estructura muy similar, yo creo, al Google Stock, este, el Motorola. O sea, tiene lo que te causa bastante queja en el Pixel, por ejemplo. Que no puedes desactivar este internet individualmente los datos o el Wi-Fi. Tienes que hacerle como un click para entrar al menú y ver. Te voy a limpiar todo. Voy a limpiar el grupo de TechBroster para mostrarles. A lo que Nishi se refiere es este maldito botón que dice Internet. Cuando tú le das click y este tiene Android 13 tiramisú, por cierto. Claro, ya está mejorado en teoría. Claro, no tienes ni botón de Wi-Fi ni botón de plan de datos. No lo puedes ni virtualizar. Y para habilitar o deshabilitar el Wi-Fi, tienes que entrar, darle un click más. Lo que sí, Google, es una vergüenza lo que estás haciendo con esto. Con, perdón. Con esto, con esto de acá. Ya lo había mostrado creo la vez pasada. Le robaste a Motorola el giro de la muerte. Le robaste a Moto. Bueno, los verdaderos artistas roban, como decía Steve Jobs. O sea, Rick Costerlo sale de Motorola, se queda en Google cuando Motorola se vende a Lenovo. Y se quedó con las patentes. ¿Qué pasa? Google, Android 13 puro, le has robado a Motorola. Si le vas a robar a Motorola, róbale lo de la cámara, mano. No le robes, perdón, la linterna. La linterna. No robes la cámara. La linterna. O sea, esta vaina es lo mejor que ha podido pasarnos en la historia de la humanidad. Alguien está oscuro. Saca el teléfono. ¡Uh! Listo. ¿Quién quiere luz? Soy Gandalf en Moria. Ya, listo. O sea, hablábamos mucho. ¿Cómo que el tuyo está fallando, Nishi? Está fallando. No, no puede ser. Ya, ahora sí. ¿Estás con el Xiaomi, tú? No, tal vez. No, no, no. Y ya, bueno. Diferencias con Xiaomi, por ejemplo, ¿ya? Estás entre Motorola y Xiaomi porque ya eres anti-Samsung. Estás en los grupos anti-Samsung. El precio en Motorola es bastante atractivo, ¿no? 3,399. Estuvo 3,299 al inicio. Y estuvo 3,449 también. Sí. O sea, su oficial es 3,449. Pero con descuento es 3,399. En Motorola, curiosamente, tienes 4K en la cámara delantera y no en Xiaomi. Muy bien, ahí. O sea, ahí tienes ya... Sí, algo curioso, ¿no? Es que no creo que lo utilicen mucho, pero... Estás hablando de una selfie de 60 megapíxeles. Sí, 60. 60 megapíxeles. No es poca cosa lo de Motorola y adelante. O sea, perdón, pero pensemos por qué están metiendo cámaras de 50. Dicen, no, le están bajando el 108. Bueno, en suma, ¿cuánto están teniendo? Están teniendo más de 200 megapíxeles para administrar con un solo procesador. Es por eso que... Es lo que hay que considerar. El Snapdragon 8G1 tiene un cuello de botella a nivel gráfica, de cámaras. Y el manual de construcción establece claramente que tú puedes dar el soporte a un lente, creo que es de 240 megapíxeles en teoría, o a 2 de 120, o a 3, o a 4, y cada uno se subdivide en función de la cifra total de administración de procesos de imagen que tiene el procesador del Snapdragon. O sea, no es que, ¡ay, qué cobardes! No, es que el procesador es el que tiene que aguantar toda esa mole de megapíxeles y ese es el límite que puede meterle. Y le están metiendo 60... O sea, están poniendo adelante al sensor con más megapíxeles. Bueno, somos una generación selfiera, ¿no? Así que... Sí, claro. No está mal. Otra diferencia, Jesús, es que los Mi, ambos, ¿ah? El 12... No, los Mi, perdón. Los Xiaomi 12. Y el Xiaomi 12 Pro tienen USB 2.0. Están en modo iPhone. ¡Ah, caray! Acá tenemos USB 3.1. O sea, mucha mejor velocidad de transferencia. Si tú bajas fotos, si haces videos, vas a sentir la diferencia, obviamente, al transferir datos, ¿no? A tu computadora. UFS, las dos, ¿no? Creo que son 2.1. UFS 3.1. Ambos. Los 3 equipos. Perfecto. Todos estos a Malta tienen 3.1. Así que está seguro a una buena velocidad. Y yo creo que, bueno, dependerá mucho de a cuál ecosistema estés más acostumbrado. Y Xiaomi tiene acá una ventaja, ¿no? Que vende la freidora de aire, vende la cámara. El scooter. El CyberDog. Si tienes 1.500 dólares, estás en China. Y te ganas el sorteo para comprarlo. Ya no hay, ¿ah? Por si acaso. Philip, ya no hay CyberDogs, ¿ah? En el mundo. No, ya. Vendieron los mil que hicieron. Y era por sorteo. Tenías que ganar tu sorteo para comprar tu CyberDog. Iba a decir, había un Chujoy en China, pero el apellido Chujo es chino. O sea, ¿tú te imaginas a Philip Chujoy en China el éxito que tendrías? No hablaríamos de un millón y medio, de un millón y medio, de 1500 millones de seguidores. Pero cuidado que tosa, ¿no? Así que, tenemos varias opciones en la gama alta y nos alegra. Sí, 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 sí. En verdad, primero desde aquí, felicitar a las marcas que se están atreviendo a... Yo sé que va en contra del bolsillo de la gente, pero la gente también exige gama alta. Sobre todo variedad, porque hasta cierto momento solo tuvimos una marca en Android con gama alta. Y que era la única que le hacía el pare a iPhone o Apple, que era Samsung. Pero ahora no, estamos volviendo nuevamente a ese sendero de los equipos más premium. Y la competencia siempre es buena. Eso hay que recordar siempre. No quiero... No, no puedo decir que viene... Ya, yo te puedo... Yo puedo adivinar qué podría venir, porque yo no sé nada. ¿Te parece? A ver. ¿Qué crees? ¿Quién crees que va a ser el siguiente entrega alta? ¿H? ¿O no? Bueno, ese es uno. Confirmado, confirmado. No sé la fecha, pero entendería que hay lanzamiento. No. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Marcas que pueden hacerlo. Honor, muy probable. Uy, no. Sí. También. El líder en China, ¿no? Si no me equivoco. ¿Tenemos la nota? Deberíamos tener la nota. Creo que... Claro, creo que Honor picó hace poco en China, ¿no? Sí. Pero... La más fuerte es... Vivo. 19,7. Oppo 18. Léalo en News Geek. Ahí está. Hay un X que está llegando. Un Vivo X que podría estar llegando. Me han dateado. No puedo confirmarlo. No lo puedo confirmar, pero... Alguien me ha dicho en algún momento, fuentes cercanas a Vivo, que está ahí la posibilidad de que haya un X. O sea, ya hay un V, que es la gama media, media alta. El V21 fue uno de los mejores teléfonos del 2021, por cierto. Fue bien valorado en News Geek. Pero parece... Y era un capo para los selfies, ¿no? El V21. 44 con doble flash. Así, doble flash delantero. Pero parece que hay un X en camino. Parece. Junto con... Tocaría bien, ¿no? Porque creo que Vivo es la empresa del mundial. Entonces, tiene que aprovechar la exposición. Tal cual. Porque después Oppo tenía... Ya toca, Oppo. Ya toca. Oppo está quedando. Lo que pasa es que... Otra vez me enteré que están en el mismo edificio Huawei. Es que el edificio no es de Huawei. Es un... Claro, sí, sí. La gente que está en Huawei como que se equivoca y llega a la oficina de Huawei, ¿no? Le dicen... Sí, claro. Pero es un edificio que es la pequeña Shenzhen, hacia arriba. El tema está en que Oppo todavía está en estas gamas A. El Oppo Reno 6 Lite ha salido hace poco. No tampoco, ¿ah? No se lo probaste en enero. Enero, 28 de enero, sale la reseña. Yo sé que hay gente que la publicó en abril, pero... Hablando de poco. ¿Y poco para cuándo? Que poco, tampoco, ¿ah? Poco, tampoco. Debería llegar el F4 GT que acaba de salir. Pero mucho más adelante en el año. No mucho más adelante, pero seguramente agosto, julio... Como suele aparecer poco. Poco suele acaparar esos meses. Bueno, y también Red Magic, que va a llegar con Entel, ¿no? Hay que confirmar eso todavía, porque tuvimos ahí un primer acercamiento, pero hasta ahora Entel no ha dicho ya. Bueno, nos dijeron. A nosotros nos dijo que ya. Sí, nos dijo que ya. En Barcelona nos dijo que ya. Así que debería ser otra opción en la gama alta. También es el review del Red Magic ahí en Music. Sí. Ojo que el equipo que Entel estaría trayendo es el Red Magic 7. ¿Ya? No el Red Magic 7. Sí, este equipo es mucho más lindo que el 7 Pro. No, es que es en serio. O sea, lo que pasa es que el 7 Pro es un diseño un poco más agresivo. Que es este de acá. Es más en tu cara, ¿no? Sí, es más... Soy gamer y qué. Sí. Soy gamer y qué. Hago streaming en Facebook y maté en contra, piu piu. Pero sí, es mucho más tosco. Pero son 512 GB de capacidad interna y 18 GB de RAM. Así que estamos hablando de una tremenda molestia. Más que muchas computadoras. Sí, pero el review completo ya está en newsgeek.com. Ya está en Newsgeek para que se informen sobre estos dos gama alta que llegan al Perú. Y hay algunos accesorios que también hemos estado probando. Así que le voy a dedicarle media hora a la gama alta que queremos tanto. Seguramente todavía le dedicaremos media hora a la gama media porque la mayoría compra en gama media. Y hay mucho sobre todo que contar. Sobre todo en gama media que están llegando muchos equipos. Y también un poco hablar de periféricos de repente. Aprovechando que para la siguiente sesión vamos a estar más cerca del Día de la Madre. Por ahí podemos hablarle algunas cosas de mamá. Si tu mamá es gamer, ahí te le puedes comprar su disco externo para PlayStation. Jesús. Para llegar a la foto del bebé. O en todo caso. Es una edición Horizon Forbidden West. ¿De cuánto? Para PlayStation 5. Este año. No, ¿de cuánto? De 5 teras. 5 teras. ¡5 teras! Es un almacenamiento que en verdad se utiliza como un almacenamiento primario para juegos de PlayStation 4. Y en el caso de que tengas un juego de PlayStation 5, lo puedes almacenar cosas acá, pero no jugarlo porque obviamente la velocidad ya no está en la parra del Play 5. Pero recuerda que en la Play 5 puedes bajar juegos de Play 4. Entonces tus juegos de Play 4 lo puedes mover acá. Y evidentemente no va a cargar con la misma velocidad tampoco que el almacenamiento local. Pero más o menos, imagínate, 60 juegos de Play 5 más o menos, dependiendo. Ahí tienes tu almacenamiento para que no tengas que borrar y luego volver a bajar el juego que es horrible, horrible. Antes de terminar lo que mencionas del día de PlayStation, salió Metadata la semana pasada con una entrevista a uno de los directores de Rappi para Región, para Perú, Ecuador y Chile. Y nos contó en exclusiva News Geek que Rappi, el sistema de motos, va a empezar a vender PlayStation Gift Cards en Perú. Ojo, no las importadas por debajo, que suelen ser sobrevaloradas, que son de un alto precio. No, no, no. Este es un acuerdo con PlayStation Internacional a través de Rappi para que con Rappi se puedan vender Gift Cards. Primero de manera física y luego con código digital. Y lo chévere es que lo que me han dicho es que si tú tienes RappiCard o RappiPrime, vas a poder tener descuentos de hasta 25% en la compra de una Gift Card. Si, por ejemplo, compran la de 50 dólares y en teoría debe costarnos 53, 54, que es un poco la plusvalía que le añade Rappi, eso tendrá un descuento del 25%. ¡Guau! Y con cashback. O sea, serían como 13 dólares ahí, de descuento. Claro, pero con cashback. Claro, y con cashback. Y encima con cashback. De hecho, nos han contado muchos planes acerca de la posible llegada de Spotify y membresía de Spotify Premium a Rappi. Posible Tinder Premium a través de Rappi. No, no, no se me están en problemas, chicos. Nada de pichangos, por favor. Y el futuro, cercanamente futuro, dron de reparto de comida en Lima. Eso va a estar interesante. Eso, todo eso está en Metadata. Está en una entrevista completa. Y está, pueden escuchar Metadata y ya saben que pronto el dron en Parinacochas van a poder comprarse un dron de Rappi. Bueno, van a tener que nadar bastante para encontrar al dron en Parinacochas. Nomás les puedo decir que pueden... O sea, si quieren bajárselo de un dron, van a tener que alquilar un par de lanchas. Ahí, ahí, ahí. O sea, ¿quieres enterarte por qué lo digo? Bueno, tienes que escuchar el podcast porque en el podcast nos dan la posible ruta del dron. Ajá, interesante. Y siempre hay fans de Marcio de Laia, ¿no? Sí, ahora, tampoco es que sea un DJI llevando una Big Mac. No, no, no. No, 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 no. De hecho, hay razones por las cuales no está operando ahorita porque no hay legislación peruana para drones de carga. O sea, es básicamente la limitación porque en Quito ya lo han venido utilizando. Y están con ciento... Ciento ochenta envíos al mes. No está... No está nada mal. ¿Acerquito? Sí. Planes interesantes por parte de Rappi. Nosotros tenemos planes de tal vez invadir el jueves este canal. ¿Quién sabe? ¿Jueves o viernes? ¿Jueves? ¿Jueves creo que? ¿Jueves o viernes? Definito. Bueno, depende cómo despertemos del humor. Claro. ¿Cómo diría lo que fluya? Que fluya. Que fluya. Que fluya. Así que, bueno. Que fluya. Amigos y amigas, tengan una buena semana. Y recuerden, competencia en la gama alta siempre es chévere. Y en el siguiente programa hablamos de competencia en la gama media. Claro que sí. Atentos porque también tienes que aprovechar y suscribirte al canal de News Geek. No, canal de RPP. Sale News Geek. En este canal de noticias, un montón de cosas. Y pues también News Geek.com, el portal de tecnología de RPP. Además de nuestro grupo en Telegram, donde recibes notificaciones de cada nota que escribimos. Así que, adiós. Buen día. Gracias.